¿Quién le pone el límite al deseo cuando se quieren triunfar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi secreto mental Soy una estrella destinada a brillar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos magnéticos Oh, 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 somos lo máximo como sea, donde sea Voy a llegar ¿Quién le pone el límite al deseo? Cuando se quieren triunfar No importa nada lo que quiero es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi secreto mental Soy una estrella destinada a brillar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos magnéticos Oh, 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 somos lo máximo como sea, donde sea Voy a llegar Oh, 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 somos el éxito Oh, oh, somos lo máximo como sea, donde sea Oh, oh, somos lo máximo como sea, donde sea